Trollero y Hardy se preparan para una nueva aventura espacial muy especial. La misión parece sencilla. Tendrán que viajar a un planeta desconocido y buscar el ingrediente secreto que lleve la receta de pan de miguita a otro nivel. ¿Qué puede salir mal? Abrochaos los cinturones y uniros a este viaje junto al equipo estelar. La nueva aventura de Trollardy comienza en 3, 2, 1...